Hemos conseguido congregar a más de 100 personas, desde pequeños agricultores, gerentes de cooperativa, casas comerciales y diversas empresas del sector, como pueden ser las congeladoras que han estado presentes, las tres, otra gran empresa que es el Grupo AN. No podemos estar haciendo pruebas constantemente, para eso está INTIA y nosotros igual somos el siguiente paso, lo que aprendemos aquí o lo que vemos lo vamos aplicando en nuestra finca y después ya lo vamos transmitiendo a otros agricultores. Siempre van en punta de lanza en el tema de la investigación y el conocimiento en el sector agrícola. Que INTIA sea referente para el sector, que llevamos dentro de la horticultura esa punta de lanza que tanto hace falta para guiar no solo a los agricultores, sino también a la agroindustria y a las diferentes casas comerciales en las líneas que se deben seguir en el futuro. Al final INTIA te da ese plus, que ellos no representan ninguna casa comercial y ellos hacen unos ensayos y cuentan lo que ellos ven. La información real. Cómo podemos ir trabajando frente a problemas que nos hemos podido encontrar. Estas prácticas que hoy en día todos las tenemos asociadas como a prácticas de agricultura ecológica, en mi concepto es que esto en pocos años va a ser la agricultura convencional. Empezamos a trabajar con INTIA hace 10 años, el tema de las bandas favoritas y hoy en día lo tenemos implantado en el 100% de la calabaza y también lo tenemos en cultivos como el calabacín, el pimiento, la berenjena, el tomate. Estuvimos también en las jornadas donde se presentó por primera vez el uso de beza en crucíferas para el pulgón y este año también lo tenemos ya implantado en el campo. Por lo tanto son cosas que a nosotros nos aportan con buen resultado. Gracias. 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 Gracias.